Ahora la técnica de la cual vamos a hablar es la técnica de las tizas. Se las voy a mostrar, esta es la técnica de las tizas, estas son las tizas al cual esta cajita contiene 12 colores de tizas y también vamos a utilizar una hoja. En este caso vamos a retirar las tizas, voy a seleccionar que tizas voy a utilizar, en este caso yo quiero dibujar a este muñequito que se llama los Minions. Ahora sí voy a retirar las tizas y vamos a empezar, voy a utilizar primero la tiza color amarilla. La diferencia de utilizar las tizas de las crayolas es que la crayola es un poquito más dura, ¿verdad? En cambio la tiza al pequeño se le va a dificultar, ya a partir de los 4 años ya puede utilizar la tiza, siempre tenemos que medir nuestra fuerza al utilizar la tiza, si no se nos va a quebrar, ¿no? Recordemos que este es un material muy suave, ¿no? Muy delicado para poder trabajar. Ahora sí estoy empezando a hacer un óvalo, ahora estoy utilizando la tiza como ya les había mencionado para hacer los bracitos del Minions, los voy a pintar ya mientras voy dibujando. Ahora sí voy a sacar la siguiente tiza del otro color, en este caso voy a utilizar el color azul para hacerle el overall, casi se nos escapa la tiza amarilla, ahora sí voy a empezar a realizar su overallcito. Ahora sí ya voy terminando de pintar lo que es el overall del Minions, dándole los últimos retoques para que quede bonito. Una vez que ya he terminado el overall, lo que voy a hacer es agarrar la tiza color marrón para hacerle lo que son las manitos y los pies. Como les mencioné, la dificultad de la tiza es que se rompe, ¿no? En este caso a mí se me ha roto debido a que utilicé mucha fuerza, ¿no? Pero hay que evitar realizar mucha fuerza a la hora que vamos a utilizar las tizas. Así le pinté la boquita, ahora vamos a empezar a pintar todo nuestro Minions. Siempre resaltando los bordes para no pasarnos. Ahora sí nos hemos dado cuenta lo diferente que es trabajar con crayolas debido también a que la crayola no se deshace tanto como la tiza, ¿no? También debemos tener cuidado a la hora de trabajar con tizas debido a que se pueden manchar diferentes partes de la hoja. Ahora sí voy a terminar haciéndole el sombrerito a mi Minions. Y este sería el resultado final. Espero que esta técnica les sirva bastante. Yo he optado por realizar esta técnica para niños de 4 años. Así que ¡chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!